Debo reconocer que me siento intimidado porque, claro, yo últimamente estoy en un parlamento que no es el gimnasio intelectual más recomendable y claro, estoy aquí con compañeros y compañeras muy dotados intelectualmente y que además, ni siquiera porque tenemos que hablar del libro de Jorge, es un debate tradicional de la izquierda, en la que entran por la ventana las malas noticias del psicoanálisis con los peligros y los riesgos que eso implica.